Yo recuerdo en un viaje del presidente Fox a Europa, estaba en Alemania, ya lo he contado, entonces nadie le preguntaba, porque estaba el rollo de que México había cambiado, entonces los instó a que le preguntaran, entonces para un alemán fue en Múnich. El presidente y yo tener negocios en México, hace 30 años están en familia en México. Yo estar desconcertado porque antes yo saber a quién dar mordida, y ahora son varias y no sé a quién, y nunca acabo de arreglar los problemas. Entonces hay gente de otro mundo de la prensa. Por lo que se dice, pareciera la corrupción un mal congénito, es por toda la eternidad. Hay pasado, hay presente, hay futuro de la corrupción. ¿Tú crees que es histórico, que es estructural, que es resoluble? ¿Cómo ves esta interacción de los tiempos? Es todo eso, mira, en el viejo régimen, en el antiguo régimen mexicano, había un fenómeno encarnado en una figura mexicanísima, que yo le llamo el corrupto legal. Era aquel político que era experto en violar la ley con estricto apego a derecho. El legalismo mexicano violaba, es decir, se enriquecía de manera obscena, pero no dejaba huella. Como el Capone. Claro, planeaba, además solían ser excelentes abogados, muchos de ellos, y entonces planeaban todo de tal manera que no dejaban rastro, que no dejaban ningún cabo suelto, para que nadie los pudiera nunca... A no ser que el de arriba, eso era bastida. Ah, bueno, el de arriba siempre podía todo. La auditoría fiscal, perdonarlos, no perdonarlos. Claro, claro. Pero fuera de eso, nadie los podía, digamos, tomar fuera de base. Ellos dejaban todo muy bien arregladito, de tal manera que sus fortunas, de alguna manera, eran lavadas jurídicamente. Y entonces ese es el corrupto legal, al que yo le llamo. Ahora hay otro fenómeno, ahora es el tecnócrata. Claro, yo diría que hay una frase sacramental que une al neandertal político con el tecnócrata, en este sentido, que es la famosísima... Estamos ya en la edad del homo sapi, ya evolucionamos. Que es la famosísima y célebre frase de que un político pobre es un pobre político. A fin de cuentas eso prevalece. Hay que hacer mucho dinero, hay que hacerse rico. Y ahora decías tú que antes los políticos se asociaban con empresarios y se volvían empresarios a posteriori y se hacían ricos. Y ahora son empresarios que se meten a la política también, ¿no? Bueno, el caso es que hay una imbricación de los dos lados, de la política y el negocio. Pero había antes, en la época clásica, el sistema caudillo, etc., una corrupción más primitiva. Yo tengo la idea de que en los 80 empieza otro tipo de corrupción. Claro, porque antes no había rendición de cuentas. Que es uso de información privilegiada, que son privatizaciones corruptas, ahora denunciadas por el Banco Mundial. ¿Te acuerdas que el licenciado de la Madrid, estando en Washington, siendo presidente de México, le dejé un artículo al señor Anderson, en su informe de la Panalta, donde por primera vez ponen claro cómo el neoliberalismo crea nuevas formas de corrupción. Y en el último informe del Banco Mundial está la denuncia de que las priorizaciones en México fueran enormemente corruptas, al punto que yo hablé con ellos y les dije, oigan, por andar diciendo eso, a mí me anduvieron persiguiendo a todos. Sorry, misterio embasador, pero es la verdad. Y ahora reconocen que las priorizaciones fueron corruptas. Ahora, lo que va de los tecnócratas, que son distintos que los políticos primitivos y caudillos. ¿Estos qué son? Bueno, son distintos porque el entorno los obliga a cambiar. Primero, antes no había rendición de cuentas, ahora sí la hay. Antes no había atención de los medios, ahora sí la hay. Bueno, había, pero no se podían decir muchas cosas, ahora sí la hay. Antes no había competencia partidista fuerte, ahora sí la hay. Entonces, todo eso obliga a ser más cuidadosos. Entonces, ahora la cosa es diferente. Ahora es tráfico de influencias. Sigue habiendo corruptos legales. Esa figura, ese fenómeno no ha desaparecido. ¿Los avalas son corruptos legales? No lo sé. Habría que esperar a ver los resultados de la investigación. A lo mejor resultan ilegales, ¿no? Pero lo que sí es que hay tráfico de influencias que puede pasar por legal. Porque todavía hay lagunas en la ley que permiten muchas cosas. Que permiten, por ejemplo, que personas que trabajan en el gobierno o que son legisladores puedan hacer uso de su poder para, pues, para ganar dinero. Traficantes de influencias desde el Senado, por ejemplo. Hay todavía lagunas importantes en la ley que permiten esas cosas y eso permite que siga habiendo corrupción legal. Eso todavía existe. Pero aparte hay, pues, lo de las privatizaciones. Digo, los negocios que se hicieron con las privatizaciones. Las fortunas que se hicieron con las privatizaciones son inconmensurables. Pero incluso les dieron, a Germán, este dinero, por ejemplo, de los sindicatos, se decidió para que no hicieran ya demandas laboral los sindicatos, para que no se quedaran por las privatizaciones que las empresas que compraban les dieran un fondo. No a los trabajadores. Ahora andan persiguiendo líderes sindicales porque se dieron dinero que se los dio el propio gobierno para callarlos. Es fantástico. Yo no quisiera tampoco transmitir el pesimismo, porque si estamos hundidos en esto, a lo mejor la gente piensa que no tenemos solución. Tú tienes una especie de catálogo de soluciones y una de ellas es el registro. Bueno, me gustaría que empezáramos a hablar de la solución. Yo le pediría a Jacob cuál es la propuesta de los particulares y cuál es el resultado de las investigaciones más recientes, que pueden ser ejemplares. Yo, nada más, para seguir con lo que decía Agustín y lo que decía, yo creo que es muy importante justamente verlo de una forma estructural, porque hay muchos programas que luego se orientan así a la cultura de la mordida, etc. Yo creo que las cuestiones culturales son importantes, pero realmente lo que tenemos son prácticas enquistadas en el sistema de relación entre el gobierno y la sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es reinventar y reestructurar justamente esas prácticas, esas relaciones entre gobierno y sociedad. Y una de las propuestas más fuertes que se ha manejado, que se maneja muy fuerte, hubo una conferencia recién en la UNAM, en un laboratorio muy importante dirigido por la doctora Sandoval, es una propuesta sobre conflicto de intereses. Y ahora, esto tiene que ver con el poder legislativo, lo que ustedes mencionaron. ¿Pero quiere ejercer control? ¿Quiere ejercer control? ¿Con tu registro qué es? Bueno, el registro patrimonial es un inicio, es muy importante, evidentemente, pero ahí, si yo reporto cuánto gano y cuánto tengo cuando empiezo y termino, ¿cómo demuestra eso que no estoy traficando con mis propios influentes? ¿No sirve de nombre la declaración de bienes, perdón? ¿O es puro legalismo, como dicen? Yo creo que es importante como preventivo. ¿Te legaliza como...? Es una especie, y es como la ley de transparencia también, es legislar el higiene público, ¿no? Vamos a hacer el higiene público, ¿no? O sea, vamos a ser limpios, ¿no? Vamos a comportarnos de una forma transparente en el circunficie, pero no vamos a transformar de fondo lo que realmente causa la corrupción y el tráfico de influencias. Entonces, podríamos realmente pensar en una legislación universal general de prohibición de los conflictos de intereses. En otros países, por ejemplo, un funcionario público tiene que deshacerse de todos sus bienes que estén relacionados con cualquier cosa que él tenga que recomendar, ¿no? Pero permíteme, hubo en México, hay todavía una cultura del fraude electoral. Todo lo que hicimos 15 años, creando un sistema electoral, fue para control. Entonces, vuelve a resurgir, como el cáncer, vuelve a resurgir. Y quieren hacer fraude ahora, y hay delitos electorales cometidos por el gobierno. Pero ya tenemos un mecanismo básico de control. Tú tienes razón, la cultura no es sino una serie de actos repetidos en el tiempo también. Tu cambio de la cultura, lo que decía Agustín, cuando pasas al otro lado, pues tu cultura que traes es la misma, pero el medio es distinto. Yo te quiero preguntar, y con si a ti se te preguntar, como dirigente empresarial, ¿qué es lo que tú le exigirías a un funcionario público para tenerle confianza? ¿Cuáles serían los controles, los registros, las conductas que tú le exigirías? Transparencia, rendición de cuentas, auditoría ciudadana. Necesitamos ciudadanizar muchas de las políticas y permitir... Pero se llama controles verticales. Verticales, definitivamente. Creo que también la transversalidad es indispensable y no estamos haciendo uso que debiéramos de la tecnología. En la época de la economía del conocimiento, no aprovechamos, no echamos mano de la tecnología. Así como ya se desarrolló el tema de Compranet, que es un pedacitito, tendríamos que tener ahí... ¿Qué tecnología has pensado? Todos los trámites que se tengan que realizar pueden y deben de realizarse a través de medios electrónicos. Como las urnas electrónicas que ya hay ahora. Toda la información para cualquier trámite tiene que estar ahí, para no dar opción a que se tengan las interpretaciones. Y debe estar en acceso para todos, para toda la ciudadanía. Deben y podemos y deberemos saber a qué precio compran o construyen en Puebla o en Chihuahua, en la Ciudad de México. Pero tiene que tener un sistema central, como tú dices. Y tiene que ser nacional, estatal, federal, municipal. Así es. Público y privado, controlados a los dos. Público y privado, todos los niveles del gobierno. Como un sistema de inteligencia. Exacto. Un CISEN de la corrupción, o cómo lo verías, o un IFE de la corrupción. Pues yo no debería de la corrupción, sino de la... tendríamos que, para erradicar la corrupción, plantearlo en positivo. Lo que tenemos que hacer para el buen funcionamiento de México. Cómo logramos una mejora regulatoria, donde sí tiene que haber una coordinación en los niveles de gobierno. Porque simplificas en un nivel, vamos a decir que simplificamos en el nivel estatal, no resuelves nada si en el federal tienes que caer o en el municipal. Y cuando los criterios no son los mismos en cada uno de los niveles de gobierno. Pero el tema de los funcionarios, el que me sigue preocupando. Tú dices, por ejemplo, quienes hemos sido honestos en la función pública anualmente, tenemos nuestros ingresos, nuestro salario, y nos cuidamos de no tener nada que no tenga que ver con nuestro ingreso formal. Ahora, los que vienen de los negocios a la política, dicen, no, decía un senador muy famoso, ustedes han vivido el gobierno, pues sí, yo he sido un funcionario público y tú has vivido el negocio, por eso no te admito en el gobierno. Perdón. Entonces, a mí sí me ocurre, Jesús, ahora que nos tienen controles en los aeropuertos, ya tienes que quitarte el cinturón, ¿verdad?, para pasarlo de un lado a otro, y los zapatos, no habría que hacer eso con los funcionarios. Un control estrictísimo hasta los zapatos cuando entra, y un control estrictísimo hasta los zapatos cuando sale. ¿Cómo podríamos hacer eso en esta medición? Tus investigaciones, ¿a qué podrían llevar? Y te voy a hacer la pregunta de las preguntas. A mi manera de ver, no se quiso hacer la comisión de la verdad que nosotros propusimos con el cambio democrático, en el fondo porque querían seguir haciendo las mismas cosas. El nuevo gobierno, el supuesto, como creo, como ya es público, ya está reconocido prácticamente por el gobierno, va a ganar la coalición por el bien de todos. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Un borrón y cuenta nueva? ¿Una comisión de la verdad? ¿Cómo se establece ese parteaguas ético, ese parteaguas político, ese parteaguas jurídico? ¿Cómo lo ves? Mira, primero te contestaría, este instrumento que sugieres de la declaración de patrimonial original y la actualización es evidentemente muy importante, pero que sea pública. Segundo, me parece que muchas veces una parte de la corrupción es hablar de que no hay leyes aplicables, de que siempre hay vacíos, no conscientemente, pero me refiero, esa es un poquito una medida de contemporizar con un mal que parece interminable, que no lo vamos a acabar. Yo te diría, y con mi experiencia última, que las leyes actuales, bien aplicadas, evidentemente te llevan a acabar con la impunidad si hubiese una procuraduría y un poder judicial que tuvieran esa resiedumbre, ese apego, ese patriotismo para hacerlo. Pero no por la falla de la ley. En esta experiencia que nosotros hemos tenido ahora recientemente... ¿Tú crees que la ley es suficiente? Yo creo que la ley es suficiente. Pero es para las dos cosas, para hacer delito legal y para perseguir. Sí, pero no es fácil ahorita hacer un delito legal como se pudo en el pasado. Hoy es absolutamente posible encontrar los rastros, las pistas, las pruebas. ¿Pero a dónde vas después? ¿Los vas a meter al bote? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le recomendarías tú al próximo gobierno y a la próxima Cámara de hacer con la corrupción del pasado? Porque esto será pasado dentro de seis meses. ¿Qué recomendarías? Aplicar la ley tal cual, sin contemplaciones. Y hacer una investigación científica para acopiar la probanza, las pruebas suficientes. Pero como Comisión de la Verdad para transparentar o como Fiscalía. Porque nosotros propusimos una Comisión de la Verdad para violaciones graves de derechos humanos y para delitos graves contra el patrimonio de la nación. Estos segundos se les olvidó. Eso no existía, no existían los derechos humanos. ¿Tú recomendarías un castigo ejemplar hacia el pasado o no? Amnistía, castigo ejemplar, ¿qué recomendarías? Yo creo que el pueblo está esperando un castigo ejemplar. Tiene hambre y sede de justicia. Sí, sí, porque ha sido una burla reiterada. Es la condición, las condiciones de pobreza de la mayoría de las gentes, en toda la campaña se ha aprobado. No pueden seguir tolerando el enriquecimiento fácil de unos cuantos vivales o de muchos cada día. Incluso crece este universo de los que tienen el atractivo y la debilidad. Vamos a tratar de ir juntando. Los teóricos, por ejemplo, Donner habla de control horizontal y de control vertical. Controles horizontales son dos, dice. Es el equilibrio de poderes, que no permita que alguien tenga demasiado poder para delinquir, y órganos de Estado ad hoc para controlar estos procesos, tribunal de cuentas, y el vertical, que es al que se refiere Jacob, que es el control ciudadano, que es el de la prensa, que es el de estos tribunales de la verdad que son ciudadanos. ¿Tú cómo dirías este conjunto de mecanismos? ¿Cómo se podrían aplicar en el futuro? ¿Cómo lo sientes tú, Agustín? Bueno, el vertical va bien en México. Yo creo que ese ha sido el gran avance de la transición democrática mexicana. El horizontal, yo creo que todavía tenemos algunas cuentas por saldar. Tenemos todavía avances por realizar. John ha propuesto algunas cosas interesantes que creo que vale la pena tomar en cuenta. Ah, y también lo que dice Jesús es cierto. Ya hay instrumental, existe un instrumental. También lo que pasa es que no se aplica. Pero habría que preguntarnos si la razón por la que no se aplica o por la que se le puede sacar la vuelta es porque ese instrumental no está lo suficientemente bien depurado para que sea aplicable o para que sea exigible su aplicación. O para que si alguna autoridad le quiere sacar la vuelta o se hace tonta con su aplicación, se le pueda exigir su aplicabilidad. Esa es, yo creo que es la pregunta. Me preocupa mucho en México que todo tiene regreso. Benito Juárez es una administración muy honorable. Viene el plan de la honoria, la revuelta de Tuxtepec. Llega Porfirio Díaz. Los primeros de administración no fueron corruptas. Pero luego como que vuelve un mal, como que es endémico. ¿Qué se puede hacer? Y me refiero al tema electoral, que está volviendo la tentación de la cultura del fraude terriblemente. ¿Cómo se puede hacer? Porque es el gran drama de México. Para garantizar que durante un periodo de tiempo, una generación digamos, se puede extirpar de manera que no vuelva el mal. A mí me preocupa. En el caso de la democracia, en el caso electoral, porque también hay corrupción, por supuesto. En el caso electoral, a mí me parece que tiene que quedarnos muy claro que una transición democrática presupone pasar de un régimen excluyente a un régimen incluyente. Y que mientras se siga excluyendo de nuestra democracia y de nuestra alternancia a la izquierda, viviremos una democracia hemipléjica. Eso no se puede soslayar. Es decir, vivimos un tiempo... Pero la hemipléjica no es democracia. Por eso, vivimos... Es mediocracia. Exactamente. Vivimos en un tiempo una democracia selectiva. Tú recordarás. En donde se reconocían triunfos a la derecha, pero no se le reconocían triunfos a la izquierda. Para la izquierda debe ser más honorable. Lo es siempre. Es muy importante que la izquierda sea honorable. Por supuesto. Que no cultive formas menores de la corrupción. Se supone que es el compromiso de la izquierda. Es el compromiso de la izquierda. No siempre lo cumple, pero ese es el compromiso, por supuesto. Esto es el compromiso intrínseco de la izquierda. Bueno, vamos a ir a un corte y nos queda, para sacar conclusiones, un último bloque o tramo de esta conversación. No podría ser como hacen los franceses. Los franceses tienen dos franceses. Uno es signos exteriores de riqueza. Hay impuestos por signos exteriores de riqueza. Fíjate lo que te digo. Como aquí casa con 46 focos, ¿no? Y el otro, este enriquecimiento inexplicable. El problema es comparar los cargos públicos con las fortunas. Pero tiene que hacerse una relación pública de quién es quién en los deportes. Porque hay una impunidad implícita. ¿Estás de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.